Entrenamientos privados y exclusivos con Tony Robbins. Este entrenamiento es un entrenamiento que es para platinos. ¿Qué significa platinos? Son personas que pagan arriba de 40 mil dólares, de 60 mil dólares, un boleto, un ticket, una entrada. ¿Por qué? Porque vienen personas a educarnos, a darnos información acerca de finanzas. Todo el taller, por eso se llama el curso, el taller que nosotros tomamos aquí con Tony Robbins, se llama Business Mastery. Business Mastery obviamente habla todo sobre las finanzas, la economía, hacia dónde se mueven los negocios. Y bueno, vienen personas, la persona que menos gana. Nos estaba compartiendo Tony Robbins cuando abrió. Y quiero compartirles que los cinco días Tony Robbins habló. Y nos estaba compartiendo que la persona que estaba exponiendo, la persona que menos gana, gana arriba de 400 mil millones de dólares. Entonces imagínate esa información oro puro, esa información a otro nivel. Es información que realmente si uno no está preparado, si realmente no tienes negocios, pues no lo vas a entender. Porque todo es de inversiones, todo se trata de hacia dónde va la economía, qué negocios invertir, qué negocios no invertir. Vimos demasiados temas, que va a haber temas que a lo mejor ni siquiera ustedes lo entenderían, porque realmente hay mucha información que nosotros tomamos nota, mucha información que nosotros no entendíamos, pero sabemos que en el momento si no lo estamos entendiendo, lo vamos a entender cuando estemos pasando la situación. Hablaban de estrategias, de creaciones para los negocios, los negocios inteligentes, los negocios del futuro, los países que van a estar en quiebra, las empresas que van de picada, las empresas que van de subida, los negocios que tienen situaciones por cuestión de empleados. Nos compartieron tanta información, pero no solamente es la información, es la asociación. Muchos de nosotros no entendemos el poder que tiene la asociación con las personas. Tú siempre tienes que buscar para mejorar tu vida, para mejorar tu calidad de vida, para mejorar tu situación financiera. Recuerda que tú tienes que buscar y tienes que asociarte y buscar las leyes, las leyes financieras, las leyes espirituales y las leyes de riqueza y abundancia. Y para poder asociarte en ese tipo de leyes, tú tienes que buscar personas con las cuales tú te vas a asociar, personas que realmente ganen más que tú, que aprendas más, que realmente tengan un nivel de conciencia donde tú puedas entender el por qué tú te tienes que relacionar con personas que ganan más. Y eso mucha gente no lo entiende, porque no solamente se trata de invertir dinero, se trata de invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Eso es lo que a la gente le llama sacrificio. Cuando dicen tienes que sacrificar algo, la realidad es que lo que tienes que hacer es invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Tiempo con personas que ya han logrado cosas, tiempo con personas que ya están creando negocios, que están desarrollando negocios. Otros queríamos saber cuáles eran los negocios de mayor crecimiento. ¿Y qué crees? En este tipo de asociación hay personas que ya llevan 20 años, 30 años haciendo el negocio, en el cual uno apenas está pensando en, sabes que me gustaría poner un negocio de esto, cómo nos irá. Y qué mejor estar con una persona que te dice, ¿sabes qué? Si llegas a poner ese negocio, me avisas. Yo me asocio y te pongo tal cantidad. Pero ¿sabes por qué funciona eso? Porque esto es un club partner. Es un club donde Tony Robbins solamente tiene a 40 personas dentro de su club privado. Esas personas, esas 40 personas significa que ya nos reastrea. Y fíjate, para tú pertenecer a este club que se llama Leones, que es un club muy privado, que Tony Robbins le llama a su familia, sus amigos, con los que Tony Robbins hace negocios, logramos entrar a ese club privado. Entre tantos millones y millones y millones de personas que Tony ve, logramos entrar a ese club privado de 40, nada más son 40 personas, 40 personas. En cualquier momento que tú vayas a un evento de Tony Robbins, tú puedes preguntar quiénes son los Leones. Y son 40 personas donde, fíjate, ¿y a qué voy con esto? Que comprendas la importancia que es cuidar tus palabras, cuidar la mentira, la mentira, olvídate, te cierras puertas en todas partes. Puedes huir de la mentira, pero no de lo que siembras. La mentira es lo que siempre te va a tachar como una persona cero confianza. La reputación, que seas congruente con lo que hablas en tarima, con lo que dices. Porque mucha gente ha tratado de entrar, pero no se trata de que vengan y digan, era lo que nos hablaban las personas que estaban seleccionando. Y una de las personas que selecciona quién entra y quién no entra, nosotros duramos un año en investigación y el que investiga todo eso es el hermano de Sage, la esposa de Tony Robbins. El hermano se da la tarea de que realmente nos pide una información, quiénes son, a qué nos dedicamos, la personalidad, esto, el otro. Pero realmente ellos no ven cuánto ganamos o que sí. Realmente ven la veracidad de la congruencia, que nunca hayamos mentido, que realmente seamos congruentes. Todo eso es reputación que te abre puertas. La mayoría de la gente cree que el éxito se trata de aplaudir, de que tengo más likes, más seguidores. Y eso, la verdad es que no te abre puertas para conseguir negocio. Y eso es a mí lo que me encanta. ¿Y por qué te comparto esto? Porque cuando una persona, nosotros ya logramos entrar a este círculo. Y ustedes saben que nuestra, uno de nuestros objetivos es abrir un portafolio de negocios donde, donde las personas que realmente trabajen su reputación, trabajen con su congruencia, porque eso sí te lo digo. Y yo me encargo de esto. Cuando mi esposo me dice, vamos a hacer negocio con tal persona, él siempre me dice, vamos para que lo veas a los ojos. Porque realmente yo le he dicho, yo no voy a hacer negocios con personas que nada más hablan de puro dinero, millones, a mí no me apantallan los números. Porque si tú haces bien el trabajo y lo haces con las personas correctas, el dinero te llega en cantidades como no tienes idea. Pero una persona que solamente habla de millones y de números y esto y lo otro, pero no está hablando de aportar algo, algo de valor con ese negocio, entonces realmente no es un negocio que va a prosperar. Va a ser un negocio rápido, va a ser un negocio donde si tú no aportas valor con el negocio que vas a dar, realmente va a ser algo que va a ser nada más a corto plazo. Y entonces mi esposo y yo tenemos un acuerdo donde él ve los números y yo me encargo de la personalidad, el hablar, el orar por el negocio. Y es un acuerdo que lo hemos hecho tan bien, que realmente por eso es que los negocios han prosperado. Nosotros queremos abrir un portafolio donde todas las personas que realmente trabajen su congruencia, trabajen su palabra, su control de emociones, toda esa parte puedan lograr entender y saber. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque cuando nosotros ganamos nuestro primer millón, no teníamos educación financiera, no sabíamos qué hacer, qué invertir. Y le preguntamos a uno de los líderes que teníamos en la empresa pasada y él nos dijo, a mí no me gusta invertir con gente que sea en mi negocio. Decía, no, pues no sé, busca un financiero, a ver qué te asesora. Y nunca nos dijo nada. Invertimos en un negocio y realmente no nos fue bien. Después mi esposo hizo otro negocio que tampoco, porque no aplicamos esos principios, no lo oramos, la verdad es que no nos fue bien, perdimos dinero. La verdad es que hoy en día te digo, aprendimos. Fue una etapa y aprendimos. Pero a lo que voy es que todo mundo habla acerca de que el dinero es una relación basada en la confianza. Todo mundo habla que donde hay crisis hay oportunidad. La mayoría de todos los que hablaron acerca de dinero, todos hablaron de dinero. Pero ¿sabes qué fue lo que a mí me llamó la atención? Y que todos, todos empezaron así. El entrenamiento lo abrió Tony Robbins. ¿Y sabes con qué lo abrió? Con la mentalidad. De que de nada sirve tanto negocio si eres emocionalmente. inestable. De nada sirve que pienses en números, que decretes, que trabajes, si realmente tu corazón no está enfocado en prosperar, en ayudar, en crecer. De nada sirve que tú quieras ayudar a tu gente si estás tratando mal a tu familia, si estás tratando mal a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. De nada sirve porque todo eso son bloqueos, son estancamientos. Donde Tony Robbins también lo tuvo que pasar. Y no solamente él, sino todos los empresarios, los que hablaron aquí, como el señor Diamantis, muchos empresarios que realmente uno dice, wow, ¿en dónde estaban estas personas? Hablaban acerca, todos hablaban, exponían su tema sobre las finanzas, pero todo mundo se enfocaba en que lo más importante y los objetivos, tienes que tener objetivos de valor. No importa si tienes la capacidad de querer crear negocios, si no tienes la capacidad de controlar tus emociones, de cuidar tus relaciones y de seguir aprendiendo. Si esas tres cosas son las que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. Entonces, el resumen fue encuentra tu pasión y nunca te rindas. Y para mí en lo personal, mis cuatro objetivos, objetivos de valor, lo que, lo que yo aprendí es que todo es momento. Todo realmente es persistencia. Todo realmente está en lo que tú traes en tu mente. En cómo está tu ser, va a estar siempre tu hacer. En que tienes que enfocarte en las leyes espirituales, leyes financieras y leyes de riqueza. Que algo que a mí me encantó, y eso los va a poner a brincar a todos, unos de los negocios que van a estar en despunte en los próximos cinco años, que la gente que ahorita está, y eso lo hablaron, la gente que ahorita está en los negocios de mercados financieros, el dinero, dice el dinero que han ganado ahorita, no es nada comparación de las, lo que, lo que es las, las aplicaciones en tecnología, que es lo que nosotros tenemos, y los mercados financieros de divisas en los próximos cinco años, no tienen idea. ¿Sabes por qué? Porque es una acumulación de cosas, porque va a despuntar nuestro negocio, nuestro mercado. Lo único que les puedo decir es que todos los empresarios, hablan acerca de control de emociones, controla tus emociones, controla tus relaciones, y tienes que trabajar mucho en lo que es tu parte de tu reputación. Me quedó bien claro eso, la mentira te cierra puertas, el no ser congruente te cierra puertas, y ser emocionalmente inestable te cierra puertas. Eso lo dijeron tantas veces que se me quedó bien grabado. Todo mundo decía eso, y todo mundo hablaba, todos los speakers hablaban acerca de cómo ellos, por qué lo decían, por una situación que ellos habían pasado, por haber mentido, una situación que ellos sabían, y les tomó tiempo recuperarse, tiempo levantarse, inclusive para poder entrar y tener acceso a que Tony Robbins tuvieron que trabajar muchísimo para realmente ser congruentes, y eso realmente es algo que no tiene valor. Yo siempre le hablo a mi esposo, y siempre le digo, tenemos que crear relaciones sanas, porque con esas personas que queremos relaciones sanas, donde no hay mentira, donde realmente están trabajando, donde realmente su objetivo sea ayudar, ganar, ganar, con esas personas son con las que vamos a hacer el negocio, no con las personas que nada más buscan reconocimientos y aplausos, no con las personas que solamente buscan quedar bien, no con las personas que en tarima son una cosa y fuera son otra cosa, con esas personas no me interesa hacer negocios, para eso hay mucho mercado allá afuera, feliz día, amense, quiéranse, márquenle a esa persona que tienes ese sentimiento, suelte ese sentimiento de rencor, porque eso te está atando para ir al siguiente nivel, si tú guardas resentimientos, guardas rencor en tu corazón, eso te va a hacer que tengas cansancio por estrés, te va a hacer que te paralices, te va a hacer que realmente estés estancado en tu zona y no te va a hacer, y recuerda que uno atrae lo que uno es, así que necesitamos ponernos en modo acción, necesitamos realmente levantar esa actitud, necesitamos realmente creernos que nos merecemos, eso es algo que yo entendí, la gente que no invierte dinero en su mente, son personas que le están creyendo al mundo, son personas que le están creyendo a la sociedad, que esto no se puede, que no puede salir adelante, pero cuando nos asociamos personas que estamos al siguiente nivel, son personas que realmente alcanzan sus objetivos, así que nosotros no vamos a parar, no vamos a parar, vamos a seguir viajando, vamos a seguir trabajando, vamos a estar en tu ciudad, vamos a estar compartiendo con líderes, porque si yo creo que se lo merecen, ayer estuvimos en la casa de Tony Robbins, te digo una cosa, no tienen idea, eso no era una casa, era un hotel, todo lo que tiene, ese tipo de asociaciones, fíjate, hace cinco años, cinco años estábamos pidiendo esto, y hasta el día de hoy se llegó a esa asociación, yo me acuerdo que hace tres años, Iván decía, te imaginas, te imaginas, yo me acuerdo de eso, y hasta se me enchina la piel, cuando Iván me decía, te imaginas ser amigos de Tony, te imaginas algún día, uy, si algún día pudiéramos ir a su casa, pero gracias a ese, te imaginas, fue que pasó por nuestra mente, si por tu mente no pasa la asociación de personas, créeme lo que nunca vas a estar al siguiente nivel, busca asociarte con personas que estén al siguiente nivel, recuerda que en esta vida, todos, o causas inspiración, o causas lástima, o causas envidia, que estás causando en este momento, con tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de accionar, así que mi gente, les mando un fuerte abrazo a la distancia, hasta a la próxima, Nobody knows, ¿Qué es lo que tú te sabes? Bye. 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 Bye.